Bueno, venimos aquí en la presentación de todo el consejo menino. Sabéis que el domingo con dos puntos, bueno, vamos a ascender. Sabemos que son momentos difíciles para todo Córdoba, en especial para todos nosotros. Nosotros queremos, si ganamos, dedicaros el ascenso para demostraros que todos somos Córdoba, que para nosotras, para conseguir este éxito, os necesitamos a todos vosotros. Os quedan 11 finales, que queremos que los saquéis adelante, porque para celebrar nuestro éxito también os necesitamos a vosotros, y que esto es el Córdoba y entre todos hay que sacarlos y confiamos en todos vosotros. Y que si se puede, me cago en la puta.